Música Aprende mis preguntas no tendrán respuestas Y el tiempo en esta dirección subiendo la puerta Porque cuando estoy como llego a creer Desde el mundo en mi mente Me voy a encontrar a la mano ya no sé sin rincha O quedarme en un lado del principio del fin Es haber empezado Ahora quiero gritar O quedarme cansado Soy la felicidad Es estar a tu lado Música Y si pensas que estoy un poco loco Te equivocas No es solamente un poco Seguramente mis preguntas no tendrán respuestas El foco en esta dirección subiendo la fuerza Porque cuando estoy como llego a creer Este mundo en mi mente Me voy a encontrar a la mano Ya no sé sin rincha O quedarme en un lado El principio del fin Es haber empezado Ahora quiero gritar O quedarme cansado O quizás O la felicidad Pattano O quien sogan ¿Todo? Eh O Música 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 O Música Vino de acá, puedo ver casi todo, voy a jugar Voy a estar aquí por yo, a quemar los grupos, llego a creer Que este mundo indiferente nos va a acabar Ya no sé si mi sal, o quedarme en un lado Fue el principio o el fin, es haber empezado Ahora quiero gritar, déjame callado Con la felicidad, eso está a tu lado Fue el principio o el fin, es haber empezado Fue el principio o el fin, es haber empezado Fue el principio o el fin Fue el principio o el fin Fue el principio o el fin, es haber empezado Fue el principio o el fin, es haber empezado Fue el principio o el fin, es haber empezado Fue el principio o el fin, es haber empezado Fue el principio o el fin, es haber empezado Fue el principio o el fin, es haber empezado Fue el principio o el fin, es haber empezado Fue el principio o el fin, es haber empezado Fue el principio o el fin, es haber empezado Fue el principio o el fin, es haber empezado